Bueno, y en este contexto de acuerdos y desacuerdos con este racimo de municiones a Ucrania, el presidente del país, hablamos de Volodymyr Zelensky, estuvo visitando la isla de las Serpientes, esto justamente para conmemorar a los que luchan en el frente. Recordemos que este conflicto bélico comenzó en febrero del año pasado y ya se cumplieron 500 días de guerra. Según mostró a través de un video publicado este sábado, Volodymyr Zelensky visitó la isla de las Serpientes y al igual que otros funcionarios, depositaron flores en honor a los soldados que lucharon y liberaron la isla. Además, agradecieron a todos los guerreros que luchan por Ucrania. Y aunque es un pequeño pedazo de tierra en medio de nuestro Mar Negro, es una gran prueba de que Ucrania recuperará cada parte de su territorio. Esta fue una de las declaraciones más contundentes que tuvo Volodymyr Zelensky en esta conmemoración. Gracias por ver el video.